Música Todo, todo, todo se ha consumado La espera terminó Llegó el momento Ante Tiri Desde Banco Nacional Municipio de Clahuatlilo, Durango, México La banda La banda La banda Rebeldía La rebeldía El orgullo ranchero Comenzamos ¡Che! ¡Oye! La receta por aquí La gente que nos acompaña Por aquí esta noche A la secretaria Que enseñara A todos sus familias Se le enviamos Llegó el orgullo ranchero Y empezamos ¡En vivo! Y esto lo dice ¡Sí! 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 El orgullo ranchero, la rebeldía, es la noche, empezamos en vivo, vení, tomando gana, no, 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 tomando gana. ¡Uh! 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 ¡Oh! 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 y 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 bienvenidos a toda la gente que acaba de llegar a la bichotas a los cortes cordiales, hombre, ahí para mi amiga, mi amiga Celene que nos está acompañando también ahí con mi compa la bichota hoy en esa bonita noche que se vinieron del Diorizonte a los cortes cordiales ahí, del Diorizonte bien lejos, Jimmy no, 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 esos boletos que están llegando a la rebeldía, primo, por toda la laguna, primo, porque esto está bonito sabroso por aquí a por aquí el Venado y toda la gente que está llegando, toda la reencherada queremos que baile, Rafita para mi compa el gato, la gente de Sinaloa y de Tijuana y de Nasa de la Vitona, compañero, mi compa el gato los de Santillo, Coahuila, los de 400 engan, bienvenidos, arriba el Venado, Coahuila, compañero se baila bonito por aquí esta noche, la rosa que está llegando por acá desde San Rafael de San Isidro, mi grande, se baila bonito, eh oye, está ahí un servicio social, un equipo con placas de Durango, color blanco, que está tomando el paso, muchachos se vino bailando, se llama Gua María y esto dice ok hey he he hey hay mad hovering ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si la bichota se fue ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si no me harías Apenas puedo dormir Me siento señalaje Se necesito a mi pelito El amor que me entiendo Eeeh Que ahorita está bailando Se en el mar Y bajándose en la arena Tu escucha profe Apenas puedes ver En taught Inclusiva ¿Qué voy a hacer? 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 Debería ser Onarilla ¡ ongoing! Que no os puedo dormir, que no se llame bien Se necesita de mí, por el amor de mi Que no hay que estar, que no se le va Y no hay que estar, que no se le va Que no se supone, que no se le va ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Se va mal y hasta afuera ¿Qué voy a hacer? Se va mal y hasta afuera ¿Qué voy a hacer? Se va mal y hasta afuera ¿Qué voy a hacer? Se va mal y hasta afuera Bienvenido, compadre, que se baila, mi copa la manzana, hasta la victoria, se baila, primo, la racita que le va a la América. Felicidades, compañeros americanistas de Hueso Colorado, chicos, celebramos, y en América, se baila bonito, ese colombianito, primo, dice, mire, y la mimorita, la mimorita, muchachos. Música 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 piciadura que nos está acompañando hoy en esta bonita noche los nueve caballos para la gente de santana toda la raza que nos viene acompañando de aquellos laditos muchachos bienvenidos aquí ha seguido el venado para toda la raza pero está viendo la transmisión vía facebook saldotes cordiales muchachos hoy están viendo ya que citan acá los muchachos de aquí del venado saludos cordiales también ambientados esta noche ahí para jorge adame de parte de mi copa en lima las misiones no vinieron los muchachos pero vino la bichota y vino vino selene salva a los que están cumpliendo años la gente que está cumpliendo años también a todos felicidades pistea bonito la maíz para todos ustedes y visele denle el abrazo denle el abrazo que para César Rodríguez compadre que se ha cumplido años felicidad a todos que estén cumpliendo maíz compadre que para César Rodríguez ojalá y pistea bonito por aquí esa noche porque la vida se acaba chinga acabo de hablar dijo uno vamos a continuar muchachos se llama aprendido un sentimiento y dice el sentimiento y dice el sentimiento y lo siento creciendo en mí creo que ya no puede más arreglar que puedas querer así Dígame en tu mente que yo no puedo más de ti me sé en tu mano si yo yo no podré escapar que tus besos están siempre son por tu dulce amor tú no conseguiste y yo en mi cadena no estoy que tú cambiarás que tú más y más Dígame en tu mente que yo no puedo más que tus besos están siempre con tu dulce amor tú no conseguiste y yo en mi cadena no estoy arriba, 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 arriba yo no puedo cambiar y me abrazo ¡Qué bonito se me ha llegado! los temas románticos al ritmo de banda y para toda la raza bailadora que anda con su parejita y abrazadotes esta noche la del tiktok la cumbia tiktok ahorita vienen los temas ahí para toda la raza que nos está pidiendo las melodías cuando me enamoro también muchachos hay toda la gente que está pidiendo los temas y saludos oye y continuamos con los temas para toda la raza que está pidiendo para que esta noche que estamos repitiendo en vivo ahí la raza de minister que por ahí están gozando sabroso por ahí que siempre están gozando con la banda revendía y por ahí con la música que siempre está saliendo para todos los chavos que están echando chévere y eso está poniendo a toda esta noche para todos aquí también para para rodolfo corral que está cumpliendo claro que sí compadre todas las que están vistiendo por aquí esta noche los que traen la chévere en la mano primo tómenle bonito se llama yo compadre y esto dice i Ando borracho, ando tomando, el destino cambió mi suerte. Y a tu cariño, nada me importa, mi corazón te olvido para siempre. Y me da un sentimiento, y después otro indícame al mar. Y se me volví por tu cariño, pero volví a recobrar la cárcel. Y, vamos, yo que, que se oiga ese. Y yo, yo que siempre me abres y me dirás. Hoy, solo puedo brindarte de expresión. Y yo, yo, yo que tanto te dicen la verdad. ¡Eso! Una gitana le llueve mi mano y con el tiempo me adorarías. Esa gitana lo ha adivinado, pero tu vida ya no es la mía. Hoy mi destino lleva tu rumbo, tu corazón se quedó muy lejos. Si ahora te crees, si ahora me extrañas, yo te adentro pa' estar de padejo. Y yo, yo que canto llorando a tu beso. Y yo, yo que siempre te agradecí mentiras. Oh, solo puedo brindarte depresión. Yo, yo que tanto te hice en la vida. No, 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 no. La gola, la gola, la gola. No, 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 no. y 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 con su cuerpo segura y cuando va a los bailes a los bailes cuando déjate mirar ahora y me acorrento me estoy enamorando 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 amor de cuatro paredes y la gente de sopía y la gente de nuevo mundo que nos vienen acompañando los muchachos bienvenidos para el gato y la gente de tijuana y sinaloa la victoria a mi compa roberto rodríguez familia rodríguez hasta el cambio coahuila nos vemos próximamente en el cambio de la familia de alison nos vemos próximamente en el cambio de coahuila todos invitados aquí presentes en esta noche en el venado compañeros para mi compa camino para pancho y el churro familia hasta finisterio dice por acá y la gente de las misiones familia dame saludos por aquí esta noche que nos están mirando en las transmisiones hay un saludote ahí para la cuadra ocho plebes saludos desgordianos sobre muchachos hay para mi amigo que nos viene acompañando desde san rafael de arriba ciudad juárez chihuahua oye primo los guapagueamos ven y se bailan bonito el son de la rabia y dice y lo vamos a bailar abajito compadre porque vamos a hacerle mi bolita por aquí esta noche en el venado a ver los que van a levantar tierras compadre que se miren bonito y se bailan y dice y los cobalocos y los cobalocos y los cobalocos y 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 cuando me enamoro y 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 cuando me enamoro a la raza de dónde y compañía cuando me enamoró los temas románticos al ritmo de bata vamos a continuar y nos ayudan a toda la gente que nos viene acompañando de distintas partes de cualquier parte del mundo y 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 e y y y y y y i y ¡Suscríbete! 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 ¡Se va allá! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Arriba! 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 ¡Los de Banco de Londres! ¡Se va allá! ¡Los de San Pancho! ¡Se va allá moriendo! ¡Se sacose la niña! ¡Ah, no! ¡De Chávez! ¡Eh! 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 ¡Alguien a mi sonde se va allá! ¡Apratobate! ¡Soras! 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 ¡Descampanate! 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 ¡Ager! ¡Ah! ¡Asia! ¡Ah! ¡Hey! ¡Ey! ¡Eh! 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 ¡Uh! ¡Oh! ¡Muchichichai! ¡Y la bella! las cinco complacidas cuando me enamoró de coruña no se desesperen de sanicidro salón de recita a la brosa de coluña muchachos para que le tome ese arrozote al bote y le dé un beso a su novio esta noche de los temas que están pidiendo románticos a ritmo de banda oye mi compa la manzana que anda alegre por aquí los amigos de la victoria allá para mi Luis Lánchez el señor de la familia, la familia tala mi Luis Lánchez que se anda chico adentro adentro lo meten oye se llama cuando viene se le enviamos de los temas románticos a la brosa de coluña que los saben compañeros muchachos denle un beso y díganle cuánto la ama vámonos señor y la señor a la brosa y la rebeldía si no viene bajar la estrella del cielo Come su plan es pensar dos veces porque te quiero Ya está uno cero Si tu vida es más grande, es un sentimiento Se tiene un pleno en la isla Ya está uno cero Ya está uno cero Quiero por dentro, mi gente que no puedo Y a veces me pierdo Cuando me enamoro A mí te gusta, pero cuando me enamoro Cuanto menos me lo espero Cuando me enamoro Cuando viene el tiempo Me viene el alma a fuego Cuando me enamoro Sonrío, sonrío Cuando me enamoro Atención amor a Chihuahua Escóllalo Atención amor a Chihuahua Atención amor a Chihuahua Si la noche sería tu sueño Yo juraría Hacer cualquier cosa Hacer tu dueño Atención amor a Chihuahua Por un momento Un momento Puesto me enamoro A veces me enamoro Pero como me enamoro Un momento menos menos me lo kissing Pero me enamoro Atención amor a Chihuahua Atención amor a Chihuahua y 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 Si no te estás listo ya verás, no te acuerdas Tío, 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 tío Y en el tono viene el tío Seré tu cobertura para sufrir A estas noches Como tú no me se llegan Con su cariño, soyas Y yo no te voy a buscar Con tu mollirito loco ves Tío, tío, tío Y aún de una llena nos dará una luz fuerte Y en el tejado tú y yo haremos ser Y en el tejado tú y yo haremos ser ¡Suscríbete! 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 están comando la rebeldía, se le enviamos, se llama el tonto, se baila, dice. Y se viene a bailar, aquí esta noche, se escucha el ciflido de la rebeldía, dice. Tres, dos, uno. Y esta noche se viene bailando, en el venado con abuela, acá va la pupito, dice. ¡Vaciente! 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 ¡Siete! 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 ¡A ver las mujeres bonitas de esta noche! ¡Oye! Levanten la mano a las mujeres de la cara bonita y dice... Con el alma destrozada, lo nació no se me quita. Aquí me tienen perdido por una cara bonita. Hoy no más. Es un toco para todas las mujeres bonitas. Con el alma destrozada, lo nació no se me quita. Aquí me tienen perdido por una cara bonita. No me importa que te quique, mi corazón te lo olvidaba. Y no estoy pidiendo tragos, lo que me quiere la alegría. Se ha marchado de mi lado y me vacío en huevo en ella. Y aquí me viene llorando, tomándome esta batalla. No me vuelve si yo quise a esa mujer de la mujer. A esa mujer de la bella, a esa mujer de mi cabeza, quise lanzar una estrella. Y ya que me corta su piel y que te regasta la vida. Se me tome en mis brazos y la vez que eso no queda. Y quiero que vuelva una vez la de la cara bonita. Y nos va por su carita, mamacita. ¡No me va! ¡No me va! Se me ha marchado de mi lado y me vacío en huevo en ella. Y aquí me viene lleno, tomándome esta botella No me cuide si os quise, a esa moda tan bella Mi cabeza y mi pobreza, quizá alcanza a la estrella Quiero que recorre más o menos, y que te regasta la vida Si la tuve, trece y se me la sos, y la ves en su boquina Quiero que vuelva otra vez, la vela que a la morir ¡Sí! Con un placer por aquí esta noche, gracias Gracias a todos los muchachos, gracias por los aplausos muchachos Aquí enfrentito, traemos porra el día de hoy Y muchas gracias, y los vienen acompañando Desde Ampuero, la gente de Pinister La gente que viene acompañándonos desde Francisco I. Madero Desde Salvador de Arriba, muchachos Aquí de Cerdán, la raza de California La raza de Estación Proelante Oye mi copa Mary, viene la foto del recuerdo con la quinceañera Donde dice por acá, échame la elevación para la gente Para que levante la mano, ingeniero Véngase la quinceañera, que levante la mano la raza por acá Que se mire la foto ¿Listos? Vámonos mis compañeros, se vaya bonito, bienvenido Se peinaron Porque van a salir en las redes sociales Ahí a través de la página Ahí van a ver esta foto, muchachos ¡Otra vez! Oye, es ahí para mi compa La familia García Vega De Aquiles Cerdán, hombre Mil veces Para la familia García Vega De Aquiles Cerdán Mil veces el saludo Ahí para toda la gente que nos siga acompañando, muchachos Vamos a continuar Con más temas Unos saludos ahí para toda la gente Que se dejó venir de Francisco I. Madero, compadre Ahí para mi Mi cuñado Freddy, hombre Que nos está acompañando Y anda bien ambientado Mi cuñado Te saludos Te es cordiales, hombre Oye, claro que sí Saludos para todos ustedes Gracias que por ahí Ya están buscando Con la banda de rebeldía Que está en este gran evento Que estamos transmitiendo Amigo Con toda la raza Que está siempre siguiendo a la página A la recita de muertos Que están en la carretera Compa Ya vénganse Estamos en la promoción Está buscando su localidad Vénganse a bailar Se llama La Lola Y esto dice ìEy, ey, 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 No hay solas es mucho menos alfóras Es el noche de noche a много mucho menos dura Cuando llegue fué en el cine. Cochito aviso voy a caer porque tiene mucha par de skeletos En cuanto lleva�ntones a la fuerza que se quiere Para hacerle aquí, para hacerle y se le dice El bajания chiqui chiqui para hacerle chiqui chique Para hacerle el chiqui chique para tal nane su Para hacerle, para hacerle, para hacerlele un Para hacerle, para hacerlele, para hacerlele, para hacerlele ¿Dónde está José de la Niña? ¿Dónde está Pancho? ¿Y el Pájaro? El Ejército Por el enrique y Lola, Lola Lola, 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 Lola Lola, 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 Lola Se está grabando, se está grabando en la página de Banda de la Rebeldía, compadre, y así menos se baila en el venado. ¡Vámonos y dice! Con una rica famosa, la boda se ha llevado, hay un poder rocuroso, la boda se ha llevado, hay un poder rocuroso. ¡Vámonos y dice! ¡Vámonos y dice! ¡Arriba las mujeres y dice! Con una rica famosa, la boda se ha llevado, hay un poder rocuroso, la boda se ha llevado, hay un poder rocuroso. ¡Vámonos y dice! ¡Arriba las mujeres y dice! ¡Arriba las mujeres y dice! Con una rica famosa, la boda se ha llevado, hay un poder rocuroso, la boda se ha llevado, hay un poder rocuroso. ¡Vámonos y dice! ¡Vámonos y dice! ¡Vámonos y dice! ¡Vámonos y dice! ¡A los muchachos que vienen de Chancos de Risa! ¡Bienvenidos! ¡A la raza que viene de Gavilanes! ¡Hay raza de Gavilanes! ¡Ahóngase! ¡Ahóngase! ¡Hay para los muchachos que nos vienen a acompañar desde ya! ¡La raza de Santillo, Coahuila! ¡La raza de Salvador! ¡La gente de Medio Pulmón! ¡De Santillo, muchachos! ¡Bienvenidos a este bonito evento! ¡Los de Medio Pulmón! ¿Dónde queda Medio Pulmón, compañero? ¡Aquí! ¡Aquí en cortito! ¡Aquí en cortito! ¡Aquí en medio pulmón! ¡Los de Begoña! ¡Los de Vega Larga, primo! ¡La raza que está llegando por acá esta noche! ¡A los aquí a los que estamos conociendo por este lado, bienvenido! ¡Se baila bonito por aquí esta noche! ¡A los que sí! ¡Ya se está prendiendo el cerro! ¡Ya se está prendiendo el cerro! ¡Oye, amigo! ¡A los de Nuevo Mundo! ¡Si estamos bien! ¡Los de Nuevo Mundo! ¡Así nos dijeron, compañero! ¡Que le esperamos el saludo por ahí para todos ellos! ¡La raza de Nuevo Mundo, compañero! ¡Saludos por diarios! ¡¿Dónde está?! 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 ¡¿Qué pego?! ¡Saludos! ¡Oye, Daniel! ¡Nos vamos con la dejo porque esta oferta calentando está poniendo bonito por aquí! ¡Esta noche que estamos transmitiendo a mí por la página, bueno! ¡Que estamos presentados por acá en este gran lugar! ¡Por ahí el saludo para todos los revés fans por ahí que están siguiendo siempre la banda rebeldía! ¡Por toda la ciudad de aquí! ¡Ven por ahí para quien venga que está por ahí echándole la piel aquí en este gran evento! ¡Vámonos, América! ¡Que siga la banda! ¡Oye, para el primo, saludos cordiales desde Finicier que nos vienen acompañando, hombre! ¡Se llama, ya llegó la rebeldía y dice! ¡Esta noche! ¡Se vino a brillar! ¡Ya llegó el final! ¡La rosita del venado, Cuba, Willen! ¡Y se mueve el cerro de C! ¡Next! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!